Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los vídeos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus para esta semana. Libra, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro. Para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Libra, lo primero que yo veo es que tú estás esperando algo en tu vida, un cambio. Ese cambio pues de repente tiene que ver laboral, amoroso o incluso pues de suerte que te vaya pues un poco mejor en la vida. Habla de que ese cambio viene, ese cambio se aproxima y está a punto de llegar a tu vida, Libra. Hablando de mucha iluminación que viene pues para ti, yo veo pues aparte pues de esa iluminación, es como que tú llegas a tu terreno seguro, a tu destino. Sabes como cuando un ave está volando pues que se quiere estar como aterrizando en un lugar o un avión, pues eso está prácticamente pues saliendo pues para ti, que ya pues tú llegas a tu destino y a tu meta. No te desesperes, pues de repente yo siento que estás un poco desesperada o desesperado con todo lo que viene siendo como el tema del empleo, la economía y hasta un amor verdadero, ¿ok? Pero no te desesperes porque eso está a punto como de llegar a tu vida. Habla de que tienes que estar compartiendo con la naturaleza, sentándote pues en la hierba o recostándote de un árbol para cargarte de energías. Necesitas Libra rodearte de la naturaleza y tener contacto con la naturaleza para que tus chakras se alineen y sobre todo pues para tú sacar esa energía tan de repente de dudas, de miedo o de desesperación y drenar pues todo eso pues a la tierra, ¿ok? Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras llegar a contar pues con el apoyo de una señora mayor que pues la veo más o menos con una energía femenina de madre, abuela o algo como por el estilo. Habla de que tú pudieras estar abriendo una cuenta de banco o pudieras estar de repente pues haciendo algo como un ahorro. También pudieras estar invirtiendo pues algún tipo como de dinero. En dado caso de que tengas pues un negocio, te veo como si fuera regando pues cosas por ese negocio o sahumando tu casa precisamente pues para esto, ¿ok? Bueno, te veo mucha suerte con el número 16, con el 36 y el 49. Veo aparte pues de todo esto que tú pudieras llegar a tener algo que ver pues con un odontólogo o alguien pues relacionado pues a ti, ¿ok? Te veo que también si tienes familia, si tienes niños pequeños vas a estar pendiente del pediatra o también pues como te digo pues del odontólogo. Te salen muchos lentes en todo lo que viene siendo como tu taza y eso significa que también tus ojitos pudieran estar un poquito de repente como perturbados y aparte pues de todo esto pudieran llegar a sentirte también como con dolor en los ojos, cansancio y todo este tipo de cosas. Necesitas despojarte pero sobre todo sacar de ti esas energías de duda, de tristeza y de desesperación. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Bueno, el libro lo primero que veo es que te llega una persona de signo de Virgo. Habla de que te sale el humo en tu bola de cristal. Tienes que hacer humo en tu casa. Tienes que estar purificando los ambientes y necesitarías también todo lo que viene siendo como una sanación de Reiki. Trata pues de conseguir algún especialista porque eso te va a estar pues ayudando mucho, te va a estar desbloqueando mucho económicamente. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, revelenme el futuro para libras o lunas en tímenos a través de la punta de cuarzo. Libra, de nuevo te salen los lentes. Te vas a ver al espejo con lentes, te vas a probar lentes, te vas a comprar lentes, se te pueden perder tus lentes. Todo lo que tenga que ver pues con lentes. Pero te veo también la visita a un especialista. ¿Qué te está pasando Libra que no estás durmiendo 100% bien? Aquí está saliendo como la posibilidad del insomnio. Y si tú no estás pasando por insomnio pues cuídate mucho de eso en estos días. Vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo el abre caminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos entonces adelante con los dijes consagrados. Vamos a ver por favor, revelenme el futuro para Libra. Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los dijes consagrados. Bueno Libra, te está saliendo la llave pues que habla de que se te van a estar abriendo pues caminos en todas las áreas de tu vida. Te está saliendo pues el regalo de Navidad como un regalo pues atrasado que viene pues para tu vida. Un avión, vas a estar pensando en conseguir pues algún tipo pues de viaje o especial o algo por el estilo. El vino, la copa pues de vino verde, habla de que tienes que brindar por tu felicidad. La hoja pues que habla de que hay algo que está creciendo para ti y te está saliendo pues el cerdito con corazoncitos pues que habla de que viene como si fuera pues algo que tú habías estado esperando mucho con una ilusión. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo tus cartas Libra. Siento mucho Virgo para ti, oíste, o estás lidiando con una persona de Virgo o te va a estar llegando una persona de Virgo. Vamos entonces a seguir adelante. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en el corte de tus cartas. Habla de una preocupación por un dinero, de que tú has estado melancólica o melancólico por tu economía, pero habla de que esa felicidad y ese dinero te llega y que está pues también pues en tu camino. Tienes que arreglar las energías de tu casa para que ese dinero pues llegue a ti, porque está pues ahí a la vuelta de la esquina. Mira ahí pues con una nueva oportunidad que llega para ti. Habla de una persona la cual te ayuda y te da como si fuera pues una oportunidad para que la prosperidad pues vuelva a tu vida. Cuídate mucho con las energías de estancamiento, que de eso es que te estoy hablando, míralo aquí. Puede ser también que tú estés muy intensa o muy intenso con tu pareja y también esas energías te están perturbando, ¿ok? O te están aplazando todo lo que viene siendo como la prosperidad. Yo voy a estar ahora siguiendo con la baraja española. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver el corte de tus cartas. Bueno, habla de que tú, la energía de tu casa puede estar volteada. También si tienes un negocio pues lo mismo, pero fíjate que pues esto viene de repente pues por conversaciones que tú hayas tenido con una persona o de repente pues viene todo esto con todo lo que viene siendo tu relación. Pues vamos a imaginarnos que te la pases pues peleando ahí con la fiera el día entero o la fiera se la pase peleando contigo o tus hijos o de repente la gente que comparta pues el techo contigo. Entonces eso te está pues de repente afectando más que todo la energía de la casa. Sin embargo, vienen firmas de contrato, vienen un dinero. Si tú no tienes trabajo, garantízalo mi amor. Escríbelo con sangre como dice pues por ahí mi mamá que va a estar o sea pasando, ¿ok? Porque tú vienes a firmar pues un documento que te viene pues a cambiar la vida. Cuídate mucho con problemas legales por la casa, deudas, de repente pues situaciones con el auto. Si tienes auto, vas a estar teniendo gastos lamentablemente porque esas energías se te van estar yendo por ahí. Pero tú vas también a saber de alguien que te hizo pues daño en el pasado que pues de repente la justicia divina va a estar cayendo, ¿ok? La justicia divina va a estar cayendo en todo lo que viene siendo una persona y te vas a estar enterando como de que alguien va a tener un problema legal. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo Baraja, perdón, Tarot de Raider. Vamos a ver Libra, 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 Libra. Sol, Luna, Ascendente y Venus, corte de tus cartas. Yo veo parte pues de todo esto que te estaba diciendo que tú pudieras llegar a necesitar armonía, Libra. Si hay muchas peleas en tu casa, si hay peleas con tu pareja, trata de no pelear, muérdete la lengua, salte a respirar, no alimentes la energía de la pelea. La preocupación que tú tienes por dinero te va a estar llegando algo muy bueno por las ruedas de la fortuna. Tienes que tener cuidado con deudas, con reveses legales, ¿ok? Pero habla de que tú terminas consiguiendo ese trabajo. Si tú estás preocupado o preocupado por temas laborales, si te quieres cambiar de trabajo también lo vas a conseguir. Eso está para ti, pero mira ahí. Lo único es que te tienes que alinear con esa energía para que te llegue. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo. El tarot de las sombras, perdón, lo siento mucho, estoy un poco dispersa porque estoy recibiendo muchas energías para ustedes, pero sobre todo estoy recibiendo también muchas visiones, ¿ok? Y eso es lo que está pasando. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Bueno, definitivamente se duplica la prosperidad. Si tú estabas, como dicen en mi país, si te estaba llevando el diablo, porque en mi país hablan así. Si tú estás en olla, como dicen pues en Dominicana, ¿ok? Olvídate que pues ese dinero viene para ti. Viene pues un doble de tu espiritualidad que se va a estar manifestando con tu economía. Habla de que resurges como el ave fénix. Tienes que conectarte con tu fe de cuando tú eras joven, de cuando eras niña, para que esa prosperidad llegue a ti. Míralo aquí. Tienes que empezar a traer con tu mente todo lo que tú deseas. Hay deseos que se hacen realidad. Debes de tener pues cuidado con una persona que piensa en hacerte un fraude o que piensa en ponerte una trampa. Si trabajas en un ambiente tóxico, si tienes un familiar tóxico, cuídate mucho porque te pueden estar pensando en maquinando cómo hacer algo para ti. Vamos a ver, por favor, débelosme el mensaje de los ángeles para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus, Indriel. Eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y en el cielo y todos sus habitantes. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Bueno, Libra, entonces vamos a seguir. Tú vas a hacer una pregunta, mi amor, y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí, amor mío. Vamos a seguir entonces adelante con más números de la suerte, color de la suerte y días también, pues, positivos para ti. Espera. Bueno, vamos a ver números de la suerte, 96, 69, 06, 60, 11, 0, 4, 40, 21, 12, 15, 51, 20, 02, 95, 59, 23, 32, 21, 12. El día, pues, dorado va a estar siendo el 6, se lo vas a sumar al día que veas en la lectura arriba, si pues no te concuerdas. Y el signo más compatible va a estar siendo acuario, el menos compatible va a estar siendo sagitario. Color de la suerte va a estar siendo el rojo y el negro. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo rojo, ágata, ¿ok? Pues, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo del Libra, su luna ascendente y Venus Libra. Si te gustó la lectura, por favor, suscríbete para que te unas a esta gran familia. Si no las he hecho, ya somos más de 218 mil suscriptores. Y también me dejas un corazoncito verde en los comentarios para saber que la lectura te gustó. Muchas bendiciones. Bye, bye.